¡Dale! ¡Cuso! ¡Ponla aquí! ¿Y este ahora? ¡Ay, yo qué sé! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Ay, qué simpático! ¿Y cómo te llamas? ¡Cuso Rodríguez! ¡Mi socio! ¡Te estamos esperando! ¿Ustedes no ven que estoy conversando? ¡Oye, compadre! Veo que eres el alma del grupo. ¡No, no! ¡Imagínate! ¿Tú viste eso? ¡El flechazo fue directo al órgano principal! Bueno, Rodríguez, me tengo que ir. ¿Recuerda tu promesa? ¡Sí, sí! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Nos pueden atender! ¿Qué pasó? Necesitamos su ayuda. ¿Y el otro compinche? ¡Por ahí vienen! ¿Pero y eso qué es? ¿Pero por qué pasó eso? Está en Guanajá. Le tiraron una flecha. ¿Y qué quieren que hagamos? ¡Que le quiten el hechizo! ¡Que vuelva a ser Cuso! Busquen sus escobas y varitas mágicas para salvar a Cuso. ¡Ahí está! ¡Leyendo! ¡Cusito! Creo que esa es Julieta. ¿Dónde, dónde? ¡Julieta! ¡Rodríguez! ¿Estás con tus amistades? ¡Hola, Julieta! ¡Ah, sí! La niña que juega a los detectives. ¡Mira, yo! ¡Oye, Cuso! ¡Hasta luego, Rodríguez! Esto está muy concurrido. ¡Candela, tú! La niña no es fácil. ¡Ah! ¡Julieta dejó a Romeo! ¡Digo, a Cuso congelado! Esa es su idea de la amistad. ¡Espera, Cusito! ¡Vamos a jugar, mi socio! Yo creo que Cuso tiene razón. Oye, se nos fue la mano. Nuestro deber es ayudarlo. ¡Ja, ja! ¡Mañana se le quita esa guanajá! ¡Je, je! ¡Y si no se le quita! ¡Vamos a buscarlo! ¿Cusito? ¿Qué quieren? Te venimos a ayudar. ¿Qué poesía le es? El guanajo y el perro sato. ¿Pero para qué es? Le prometí recitárselo. ¡Ay, Cusito! Pero vamos a buscar un libro más lindo. ¿Y por qué no le recita un libro de pelota? ¡Tosho! Cuando tú tienes lío con Susanita, yo siempre te ayudo. ¿Y? ¿Verdad, Cusito? Fue una broma. ¿Y para cuándo es esto? Para mañana. No le da tiempo a aprenderse el poema. Bien. Aplicaremos el plan B. ¿Estamos listos? Imagínate. Ahí viene Romeo. Digo, Cuso, Candela, tú. ¡Qué lindo! Cusito, ponte estos audífonos. Y repite lo que yo digo, palabra por palabra. ¡Esto va a ser antológico! ¡Julieta! ¡Rodríguez! Comenzamos. En ti pensaba yo. ¡En ti pensaba yo! Y en tus cabellos. Y en tus caballos. ¡Y en tus caballos! No, no. ¡Cabellos! ¡No, no! ¡En tus cabellos! ¡Tírale la flor! ¡La flor! ¡La flor! ¡La flor! ¡Eres tremendo, Pichir! ¡Y bateando soy el mejor! ¡Qué bien! ¡Ven un día a jugar con nosotros! Bueno, yo te aviso. ¡Yes! Parece que todo fue bien. Parece. Para mí fue un desastre. ¡Ahí va! ¡Feliz como una lombriz! ¿Y qué tú crees, Fernan? Aquí hay algo raro. Y va a jugar a la pelota con nosotros. Exacto. Eso es lo raro. Y yo lo voy a averiguar. ¿Verdad que en mi vida había visto acusos así? ¡Oh! No necesito más. ¿Eh, Fernan? ¿Dónde andabas? Investigando. ¿Y? Tengo una idea formada. Pero tengo que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¡Vamos a jugar pelota! ¡Al fin, mi socio! ¡Se le quitó la julietera! No, no. Julieta viene a jugar. Y Fernan y Yagruma no van a venir. Y ustedes jueguen suave. Lo que uno hace por los amigos. ¡Ahí está! ¡Candela tú! Buenas. ¿Qué quieres hacer? Les voy a pichear. No tengas miedo. No le voy a dar duro. Trata. Trata de darle. ¡Ja, ja, ja! El próximo. Ese no sirve. Está tirando como 90 millas. Yo sí no la voy a perdonar. ¡Candela! ¡Candela tú! ¿Queda alguien? ¡Yo! ¡Ponchala, Julieta! ¡Y la bola se va elevando! ¡A esa! ¡Díganle adiós! ¡No! ¿Por qué? Pero si yo sé. ¿Por qué tenía que meter? ¿Qué te pasa, Julieta? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, Rodríguez! Es que yo nunca había jugado pelota. Falso. Tú practicas bastante. Y lo haces muy bien. Perdónenme. Es que no soporto perder. Bueno, ella se equivocó y lo dijo. Hay que ayudarla. ¿Y la ayudaremos? Julieta, no siempre se puede ganar ni hacer lo que uno quiere. ¡Claro! Lo lindo es compartir y divertirse. ¿Y qué moraleja tienes para este caso? Las niñas son muy complicadas. Yo no las entiendo. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Arriba! Yo no soy deportista, pero hay que participar. ¡Vamos!